Esto es otro video rápido de recomendación de un producto que me decidí a comprar, está aquí en esta cajita china, que lo vi, estaba paseándome ahí en Facebook y lo veía anunciado muchas veces. Yo soy una persona que tiene en la piel problemas de, me salen verruguitas y me salen esas manchitas en la piel que se ven a veces feas y yo había estado buscando en Google cómo remover estas verrugas y había ahí un sinfín de cosas que yo, unas que he comprado, otras que no he comprado, locura, gente que se la amarran con un hilo. Pero de todas las cosas que vi, vi algo que me llamó la atención, que es lo que quiero recomendarles en el día de hoy. ¿Y por qué me decidí a comprarlo? Bueno, porque cuando yo era muy joven, recuerdo que me salió, no sé cómo en otros países, si se dirá igual, pero me salió un ojo de pescado. Es como una verruga grande y me salió aquí en el brazo. No sé si se podrá ver por acá. Me salió así, fea, fea, fea. Y recuerdo que me la quitaron en un salón de operaciones con lo mismo que utilizan para cauterizar la sangre en las operaciones cuando están abriendo y cerrar los vasos sanguíneos para que no siga sangrando a la persona. Eso fue hace muchos años. Bueno, ¿saben qué? La tecnología ha avanzado tanto que ya eso lo puedes tener en tu casa y no en un salón de operaciones. Y lo vi, lo vi en Facebook. Ustedes saben que Facebook es un chismoso y la gente que sabe más de este tipo de cosas deberían, pueden poner sus comentarios abajo. Cuando usted está buscando algo en Google y después entra en Facebook, Facebook te lo anuncia y la gente dice, ay, me hackearon. No, es que, bueno, de alguna manera es un hackeo, ¿no? Facebook es un chismoso. Entonces lo vi, lo vi en Facebook. Entré en la página de eBay y me decidí a comprarlo. Es un quitador de verrugas y para quitar también, dicen que yo no lo he probado, para quitar también los tatuajes, las manchas de la piel. En fin, hay varios videos que yo quizás le ponga el link, quizás le ponga el link debajo del mío, para que ustedes vean, porque desafortunadamente cuando yo tenía una aquí bien grande, si a lo mejor en los videos anteriores lo pueden ver, yo tenía una aquí grandísima que salía así, parecía un brazo saliendo aquí. Y con este aparatico me la quité. Se llama, imagínense ustedes, esto está en chino, es esto que está acá. Todas las instrucciones vienen en chino, pero yo les voy, bueno, a ver, no, no, aquí también está en inglés. Bueno, sí, miento, aquí está todo en inglés también, para los que hablan inglés. Y por aquí está en chino, para los que hablan chino. Pues nada, señores, es este aparatico, este que está acá, que seguramente las personas que han entrado a YouTube a ver cómo se quitan las verrugas, cuando vean esto, van a saber de qué yo estoy hablando. Es muy sencillo, es este aparatico de plástico que está aquí, que viene con un cargador USB. Lo puedes, puedes usar la parte de aquí también con el cargador del iPhone y conectarlo a la pared y se va a cargar de una manera bastante rápida. Es bien sencillo, bien, bien, bien sencillo. Se conecta por acá y esta otra parte la conectan a la pared a través de un cargador que, ya como les dije, podemos usar el mismo del iPhone, con un cargador USB o conectarlo a la computadora y se va a cargar. Aquí te va a informar cuando ya esté cargado completamente. Y entonces, bueno, tiene esta agujita que tiene acá y este botoncito y aquí dice 1, 2 y 3 con 3 lucecitas LD. No sé si la podrán ver bien ahí. Aquí está. Eso, eso es sencillamente para poner la intensidad con la que tú quieres trabajar. Yo no tuve que pasar del 1, en el 1 fue suficiente. Bueno, después que ya está completamente cargado, puedes desconectarlo de la pared o de la computadora y usar solamente, es como un lápiz, como un plumón, una pluma grande con esta punta de acá. Y cuando lo puedes poner, no te hace nada. Sencillamente, cuando lo vayas a usar, tienes que apretar y es cuando va a funcionar. Este ya está completamente descargado. Bueno, estoy usando un cargador portátil y aquí pueden verlo como va cargando. Déjame bajar un poquitico para que lo puedan ver bien. Ven ahí como va cargándose. Bueno, según se va cargando, ok, según se va cargando, él te va dejando las luces encendidas. Cuando ya está completamente cargado, todas las luces van a estar encendidas. Entonces, bueno, cuando ya está completamente cargado, lo puedes remover de aquí y a la hora de usarlo, sencillamente, lo único que tienes que hacer es encenderlo, que se enciende aquí en este botón, donde dice On-Off, y cuando vas a quemar, es apretando este otro botoncito de acá. Déjame abrir un poquitico ya. Bueno, ya con este botoncito de aquí, pues lo aprietas y empiezas a quemar la verruga. De la mejor manera que yo descubrí que se puede quemar la verruga es haciéndolo bien pegado entre la verruga y la piel, es decir, si está aquí en la cara, estirarlas y empezar a quemar directamente entre la piel, entre la cara y la verruga. Ir quemando como el cuello, exactamente el cuellito de la verruga, poco a poco se va a ir quemando, 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 hasta que ya la puedas quitar. Dolor, dolor. Esto no tiene absolutamente ningún dolor. Molestia. Bueno, según la sensibilidad que tú tengas con la piel, te puede molestar o no. No, esto sencillamente lo que va a hacer es como una corrientica que va a ir cauterizando y quemando. Vas a sentir inclusive el olor de la piel quemada. Va a ir cauterizando, quemando toda esa piel del cuello de la verruga y la va arrancando. Sencillamente, así de sencillo. La vas quemando, la vas arrancando hasta que ya la puedes desprender. Toma tiempo. Si tienes a alguien que te pueda ayudar, va a ser mucho mejor. Sobre todo si las tienes en los hombros o debajo del brazo, en lugares un poco incómodos o en la espalda. ¡Imposible! Pero si la tienes, por ejemplo, yo esta me la quité yo mismo. Yo tenía una aquí, yo mismo me la pude quitar sin ningún problema. No necesité ayuda de nadie. Pero tenía una en la espalda y sí, mi esposo me ayudó a quitarla. Y no duele. Realmente dolor, dolor no es dolor. Es como una quemadita ahí que te va dando ahí. Sí, lo vas a sentir. Y vas a sentir también el olor ha quemado. Pero lo que sí es importante es que funciona. Funciona. Yo he visto, señores, yo llevo tiempo. Quería hacer un review de esto porque es que esto es un problema que yo tengo en la piel. Hace mucho tiempo, hace muchos años. Y yo he pasado por todos los tratamientos posibles que se pueden hacer. Y eso, o vas a un dermatólogo a que te los quite con un aparato muy parecido a este. Con anestesia y te van a cobrar una millonada para quitarte una verruga. O esto, no hay más nada. He visto gente que compran, yo he comprado todas esas cosas. Las pinceladas, después otros que son unas liguitas que se ponen y aprietan. Nada de eso, a mí no me funcionó nada de eso. De matólogo o este aparato que está buenísimo. Y si aquí me dice lo recomiendas, tengo que decirle que sí. Ojo, ojo, para quitar verrugas. No me he quitado ninguna mancha de la piel. Ni ningún tatuaje. Aunque así lo anuncian. Que también sirve para ese tipo de tratamientos de la piel. Así que, pero bueno, yo no lo sé. Incluye el lápiz, por supuesto, con la punta. El manual, que viene en chino y en inglés. Y unas agujas de respuesto que yo ni sé ni cómo se instalan. Que me imagino que sean también para hacer esos trabajos ya más finos. Son unas agujitas bien finas, pero súper finas. Me imagino que para quitar cosas muy chiquiticas o para quemar los tatuajes. No lo sé. Y viene también con el cargador USB para cargar el equipo. Bueno señores, eso es todo lo que quería recomendarles. Este, no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esta es la cajita. Ahí la pueden ver. Yo, de todas maneras, voy a poner el link debajo de este video. Si están interesados, para que lo vean. Donde yo lo compré. Así es como viene. Ok, para que sepan cómo es exactamente. Yo lo compré y me atreví a comprarlo. Y me atreví a usarlo. Lo usé, me funcionó. Y por eso se los estoy recomendando a todos ustedes. El quita verruga. Aquí está, señores y señores. A mí me funcionó. Así que si a mí me funcionó, ¿por qué a ti no te va a funcionar? Si quieres, bueno, ya como te dije, te voy a poner el link debajo de este video. Donde yo lo compré. Y te voy a poner quizás dos o tres links de que yo encontré en YouTube. De otras personas que yo no le conozco. Que se hicieron esas cosas. Quitándose esas verrugas. Para que ustedes vean más o menos cómo es que funciona esto. Así que, bueno, ya lo saben. Aquí se los dejo. ¿Lo recomiendo? Sí, lo recomiendo. Si te gustó este video, ya tú sabes, por favor, una manito hacia arriba. Y si te dio algún tipo de información, también suscríbete a la página. Que vengo con muchos videos. Y necesito los mil suscriptores, señores. Mil suscriptores que YouTube me está exigiendo ahora. Nos vemos en el próximo. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!